Ever After High presenta Royal Channel. Hoy nos acompaña una mágica invitada. Es la hija de la amigísima damadrina. Preparen su lista de deseos porque llegó Farrah Gooseberg. Hola, Blondie. Farrah, qué bueno que viniste porque hoy no alcancé a pasar por maquillaje. No hay problema, solo recuerda que... ¡No es genífico! Y ya que estás aquí, me gustaría tener un listón más grande. Oh, ok, pero... ¡Guau! ¡Será de royaltástico! Sí, es genial, pero recuerda que mis hechizos solo duran hasta el mediodía o la medianoche. ¿Qué? Ay, te vi suponerlo. Gracias por venir, Farrah. En el próximo programa nos acompañará una de las doce princesas bailarinas. ¡No se lo pierdan! Haz clic para conocer más personajes.